...con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Podemos entender que Pedro Sánchez ha escuchado y hará caso de esta demanda que le hacen los presidentes autonómicos de rebajar los impuestos en los carburantes y en la energía? Pues mira, no tiene más remedio porque la presión es tal que algo tiene que hacer. Lo que pasa es que yo creo que va a hacer lo mínimo que pueda en relación con lo que debería. A mí me parece que ya es lamentable que tengan que ser los presidentes autonómicos, en este caso los del PP, particularmente el señor Feijóo y la señora Ayuso, quienes le digan al gobierno y quienes tomen la iniciativa de hacer una cosa que el gobierno tenía que haber hecho ya desde hace mucho tiempo, porque vamos a ver, es que es absolutamente grosero que el gobierno, en las actuales circunstancias, que no son de ahora estrictamente, es verdad que se ha agravado con la guerra en Ucrania, con la inversión de Ucrania por Putin, se ha agravado, pero la circunstancia a la que asistimos con la elevada inflación del 7,4 que fue en el mes pasado, eso no tiene nada que ver con el señor Putin o con la agresión de Putin, eso ya lo teníamos. Y durante todo este tiempo la luz ha estado disparada, el gas ha estado disparado, los combustibles han estado disparando y el gobierno, ¿qué es lo que ha estado haciendo? No, cobrando más, porque en la medida en que suben los precios de los combustibles, también sube lo que el gobierno cobra en impuestos por esos combustibles. Es decir, está haciendo, sin decir nada, está aprovechándose de una circunstancia para llenar las arcas del Estado, que debido a esas políticas sociales y de igualdad, de derroche en muchas ocasiones, pues ciertamente se estaban y se están quedando vacías. Pero esa es una iniciativa que tenía que haber tomado el señor Sánchez, sin que nadie se le dijera nada, porque es un poco vergonzoso. Usted, en esta situación actual, con 700 euros en algún momento, el precio del kilovatio hora, con dos euros el litro de gasolina, esto hace que las familias estén empobrecidas, que aquí ya se habla con todo el mundo y la gente te dice, pues no sé qué voy a hacer, casi mejor voy a trabajar online y algunos comercios, pues lógicamente no les es rentable abrir, porque venden poco y si todo se va en encender la luz y la calefacción, pues al final resulta que no es rentable. Entonces, es muy lamentable que el señor Sánchez y sus ministras, particularmente la señora Calviño y la señora Montero, pues durante todo este tiempo que ya dura mucho, no hayan hecho otra cosa más que cobrar y cobrar y cobrar y enriquecer más, no ellas, pero sí, las arcas del Estado a costa del empobrecimiento de las familias. Y bueno, menos mal que al final no tiene más remedio que decir que sí a lo que plantean el PP, particularmente por la vía de Ayuso y por la vía del señor Feijó. No, pero, oiga, es que esto lo tenía que haber usted puesto sobre la mesa mucho antes sin que nadie se lo pida ni se lo plantee. Y otra cuestión es también el papelón que juegan con relación a este tema los sindicatos, ¿no? Bueno, usted lo acaba de mencionar y, por cierto, lo explica muy bien en el artículo que publica hoy en La Razón, diciendo que, claro, cuanto más sube la gasolina, cuanto más sube la energía, más ingresa el gobierno en materia de impuestos, justamente. Pero, ¿qué le parece la propuesta que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de destinar esos 20.000 millones que Irene Montero se quiere gastar en políticas de igualdad a aliviar a las familias españolas? No, me parece perfecto. Lo que pasa es que aquí, como hay mucha hipocresía, rápidamente unos y otros empiezan a decir que es que eso es demagógico. Bueno, a lo mejor de los 20.000 millones, es que 20.000 millones de euros son muchos millones. Entonces, a lo mejor de eso, resulta que en políticas efectivamente de igualdad, pues tienes que dejar para cuestiones de extrema necesidad o de necesidad mayor, pues una cantidad, que desde luego no será ni la mitad, será mucho menos. Pero, evidentemente, claro que sí, se puede destinar y se debe destinar, porque este es un momento muy duro. La gente no cobra más, al revés, siguen cobrando menos. Los precios están disparados en todos los ámbitos, no solo la electricidad y no solo los combustibles, sino el día a día, lo que compramos en el mercado, que ya lo que vamos a empezar a tener es una situación de escasez, no me sale la palabra. Desabastecimiento. Eso es, desabastecimiento, caramba. Eso es. Entonces, efectivamente, si no te llegan los productos al mercado, entre otras cosas porque los transportistas hoy mismo lo han empezado a plantear. No, mire usted, es que a mí no me compensa poner en marcha el camión. ¿Por qué? Pues porque lo que voy a ganar resulta que lo voy a perder nada más en combustible. Entonces, al final, los transportistas no transportan, los agricultores no producen, porque ya han dicho los agricultores y los ganaderos, los ganaderos han dicho la semana pasada que están en una situación extrema tal que van a tener que empezar a sacrificar los animales. ¿Por qué? Pues porque no les da para darles de comer a los animales. O sea, nos estamos metiendo en una bola que crece y crece y crece y el gobierno, pues viéndolas venir, porque llenando las arcas, porque no es para decir, señores, en una situación de emergencia vamos a tomar medidas de emergencia. Y una de esas medidas, pues puede ser esta que plantea Isabel Ayuso. Perfectamente. ¿Por qué no vamos a destinar ese dinero que el gobierno tiene previsto para la igualdad y que probablemente no sea perentorio? Pues una parte será para la igualdad, una pequeña parte, y el resto para ayudar a las familias, a las pymes, a aquellas personas que están más necesitadas y que efectivamente sí que están sufriendo el problema de los subidones que se nos vienen encima en materia de precios de energía. Y un último detalle, don José Antonio, ¿qué le parece el nuevo desplante de Pérez Aragones, eso de llegar dos horas tarde para no salir en la foto con el rey? Bueno, es absolutamente ridículo, ¿no? No sé, si usted no quiere, no vaya a la cumbre, pero, en fin, esto de ir tarde para no salir con sus compañeros, no vaya a ser que piensen los demás que es que usted es poco importante, ¿no? En fin, es absolutamente ridículo, como son ridículas la mayor parte de los planteamientos que hace el nacionalismo catalán, que pues ha llegado a ser muchísimo menos pragmático que, por ejemplo, el nacionalismo vasco, porque ahí tiene usted a Landakari, que no tiene ningún problema en estar en todas las reuniones, en fotografiarse y en estar, pero estar de verdad, no es esto de que voy pero no voy, casi mejor que no hubiera ido para hacer este ridículo, casi mejor que no hubiera ido, pero bueno, es lo que hay cuando tenemos estos gobernantes y estos partidos nacionalistas que son ultra separatistas y que son extremos, luego se critica mucho a Vox, que no digo yo que no tenga crítica, que no podamos hacerle crítica, que por supuesto podemos y debemos en todo aquello que hagan mal. Oiga, pero es que el extremismo de estos partidos, que es en ocasiones rayando a la violencia, porque acuérdese usted cuando en Cataluña el señor Torra, que no es el actual presidente de la Generalitat, pero era el anterior, y lo que decía a los que estaban incendiando las calles era apreteu, apreteu, pues esto, entonces están en la misma cuestión y eso no vende nada, tendrían que aprender un poco del Endacari vasco, que efectivamente haciendo un esfuerzo de practicismo pues le ha ido muy bien en las urnas y tiene unas mayorías que ya quisieran los nacionalistas catalanes. Así es, don José Antonio Evera, director de publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier, un saludo. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Va a escuchar Pedro Sánchez en la demanda de los presidentes.